En las cumbres de un verde mesquite, tristemente cantaba un jilguero Y decían sus cantares tan tristes, como daña un amor Y traicionero Por lo poco que pude entenderle, son sus venas igual que las mías Porque yo que si supe quererte, sin pensar en que me olvidarías Vuelve, vuelve, viene mi vida, mira quien sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida, por lo pasado yo te perdono Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve 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 Vuelve